Ahora sí, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, ingeniero. Ahora sí, perfecto. No se fueron nunca, ¿no? Qué bueno. Bien, ahora sí voy a compartir. Bien. Ahora sí están viendo la diapositiva. Ahora sí, ingeniero. Ahora sí estamos bien. Perfecto. Estamos grabando, ¿no? Ahora sí. Bien, decía que vamos a ver diseño de vigas por momento, ¿no? Sobre todo las vigas W. Entonces vamos a estudiar las vigas con tres suposiciones. La primera, suponer que las vigas tienen soporte lateral continuo a todo lo largo del patín de compresión, ¿sí? Continuamente, ¿no? Porque dice que si no tiene, si no tiene un soporte lateral, la vigas se va a pandear lateralmente con una carga inclusive mucho menor que la que se requiere para que la vigas se deforme así, ¿no? O sea, para que la vigas lo lógico es que se deforme así, ¿no? Y lo que no queremos es que una vigas que tiene, que una vigas ahí se deforme así lateralmente. Eso no queremos. Se deforma y se tuerce. Ok, para eso se le pone soporte lateral o se la sujeta lateralmente. La segunda, la segunda suposición será que vamos a tener ya no continuo, sino a intervalos cortos, esos soportes, ¿no? Y tercero, esos mismos soportes los vamos a tener a intervalos cada vez mayores, ¿no? ¿De acuerdo? Decíamos que el pandeo lateral no ocurre si el patín de compresión se soporta lateralmente o si se impide el torcimiento de la viga a intervalos frecuentes, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces una gráfica que es donde nos define el comportamiento que tiene o que queda una viga en función de sus longitudes no soportadas lateralmente el LV. Yo preguntaba hace un rato si yo tengo esta viga y tengo solamente apoyo aquí y apoyo acá, ¿cuánto es el LV de esta viga? ¿Cuánto sería el LV de la viga? El M. La longitud total, ¿no es cierto? Si yo le pusiera un soporte aquí en el centro, entonces el LV ¿cuánto es? El medio. El medio, ¿no es cierto? Si le pongo dos soportes y repartidos equidistantes, sería el tercio, el LV, ¿no? Y si la soporto lateralmente todas y continuamente, ¿cuánto vale LV? Cero. Cero, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien. Entonces sí estamos claros qué cosa es LV, ¿no? Entonces LV es una longitud que hay entre soportes laterales, ¿no? Entre soportes, perdón, entre soportes que impiden el desplazamiento lateral de la viga. Correcto. Bien, aquí tenemos entonces una gráfica, ¿no? Esta gráfica tiene esta forma que es muy parecida a un espectro de aceleraciones que nosotros conocemos, ¿no? Muy parecido. Entonces aquí tenemos tres zonas claramente definidas. La zona 1, la zona 2 y la zona 3. ¿Cuál es la zona 1? La zona 1 es donde la viga tiene un comportamiento plástico, ¿no? donde se obtiene el momento plástico total. Ahora sí, de lo que hemos visto. ¿Cuánto vale MP? ¿Se acuerdan? ¿O a qué era igual MP? ¿Qué es igual MP? Aquí voy a poner... Aquí se obtiene el MP. ¿A qué era igual? Fy por Z. Fy por Z, correcto. Fy por Z. Ese es lo máximo que hay de momento, ¿no? Aquí se obtiene Fy por Z, ok. Y este puntito lo vamos a llamar así como que un punto de... Un punto de separación o de transición entre la zona 1 y la 2, ¿no? Y justo en ese punto, o este punto, es... o se encuentra... con la longitud de LP, ¿no? LP es esta longitud en donde allí cambia de zona, ¿no? Ya vamos a ver qué es LP. Y luego tenemos este punto también que lo define el valor de LR en cuanto a la longitud y en cuanto al momento es un valor... en cuanto al momento es un valor que equivale. ¿Esto a qué equivale? ¿Cómo se llama esto? Esta expresión. ¿Esa expresión a qué corresponde? Al M lleno. Al M lleno, ¿cierto? Al M lleno, correcto. Entonces, este puntito es el umbral entre la zona 2 y la 3 definidos por LR y en cuanto al momento es el 70% del momento de fluencia, ¿no? El 70%. Y cualquier valor que se encuentre por aquí pues será el valor de MN, ¿no? MN. ¿De acuerdo? Aquí también MP es igual a MN, ¿no? MN también. No puede haber un momento nominal MN más grande que MP. No existe, no hay. Bien, entonces tenemos las longitudes LP y LR y esta LPD que es la misma solo que esta LP para análisis elástico y esta LPD para análisis inelástico, ¿no? Pero ambos son el mismo concepto. Y luego tenemos aquí a lo largo variando en la abscisa el valor de LB que ya sabemos que es LB. Entonces, en un problema cualquiera LB puede caer LB puede caer perdón puede caer por aquí ¿sí? LB puede caer por aquí puede caer por aquí puede caer por aquí todos estos serían LB, ¿no? Todos estos podrían ser posibles LB ¿sí? y esta también LB ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ustedes ya pueden ya más o menos darse cuenta darse cuenta que en función de LB con respecto a LP que son valores fijos que ya los vamos a ver a qué equivalen el comportamiento a momento de la viga sería en una de esas zonas entonces zona 1 habíamos dicho que es comportamiento plástico total zona 2 es comportamiento de pandeo lateral torsional inelástico ¿sí? inelástico y zona 3 es pandeo lateral torsional pero elástico ¿qué significa eso? usted dirá ¿qué cosas es esto? bueno en zona 1 o sea si nosotros logramos que nuestra vida esté en zona 1 que sería lo deseable lo mejor obviamente vamos a tener toda la capacidad de la vida nos va a resistir toda la capacidad pero si no es así si no podemos y logramos tener un LB que se encuentre entre LP y LR entonces vamos a tener un momento nominal entre más grande sea LB este momento va disminuyendo ¿no? si ven va a disminuyendo entre menor sea LB este momento va aumentando pero nunca va a pasar a MP eso entonces sería en un un pandeo lateral inelástico ¿no es cierto? y en cambio zona 3 es la más crítica la más o la que no deberíamos nosotros incurrir eso significa que ni bien le pone la carga usted y se pandea el elemento elásticamente ¿no? tiene un pandeo lateral elásticamente en rango elástico entonces no podemos nosotros permitir que en rango elástico ya se esté pandeando un elemento ¿no? esa es zona 3 bien si ya tenemos claro eso pongan ahora sí como título comportamiento plástico momento plástico total zona 1 vamos a ver ahora sí las ecuaciones que ya la habíamos puesto allí dice lo siguiente si la longitud sin soporte lateral LB si la longitud sin soporte lateral LB del patín a compresión de un perfil compacto del patín a compresión de un perfil compacto I o C dice que dice compacto incluyendo los miembros híbridos no excede ALP habrá paréntesis si se usa análisis elástico no excede ALP si se usa análisis elástico o ALPD si se usa análisis plástico coma entonces la resistencia a la flexión del miembro entonces la resistencia a la flexión del miembro con respecto a su eje de flexión se puede determinar como sigue ya lo dijimos aquí está MN es igual a MP que ya sabemos que es igual a FY por 0 este sería momento nominal esto lo conocemos nosotros como momento nominal ¿no es cierto? si lo si lo afectamos por phi por el valor de phi si lo afectamos por el valor de phi entonces tendríamos phi MN igual a phi FYZ donde phi vale 0,9 para flexión y este lo conocemos como momento ¿cómo se llama este momento? momento momento de momento de diseño de diseño perfecto momento de diseño o simplemente con una sola palabra esto es lo que nosotros denominamos ¿cómo se llama todo esto que estamos paro aquí? esto se llama demanda ¿no es cierto? no perdón no demanda esto sería capacidad ¿no? esto sería capacidad capacidad ¿sí? bien esto para LRFD esto de aquí es para LRFD y la de acá para ASD ahí están las ecuaciones ¿no? omega para ASD es 167 bien entonces ya sabemos que para estar en zona 1 ¿cuál es la condición para estar en zona 1? ¿cuál es la condición para estar en zona 1? ¿alguien que me la diga? LB tiene que ser ¿qué cosa? igual a LP o menor menor o igual a LP correcto esa es la condición menor a LP bien entonces si se usa un enfoque de análisis elástico convencional para establecer la fuerza de los miembros coma LB no debe acceder a LP para que MN sea igual a FY por cierto entonces LP es esta ecuación LP es esta ecuación ¿de acuerdo? 176 RY raíz de E sobre FY es que está fundamentalmente en función de qué en función de qué va a estar esto en función de RY porque estos valores ya son conocidos ¿no? el módulo y la fluencia función del radio de giro menor por supuesto entonces es el valor del en tanto en cuanto este radio de giro sea grande esto va a ser grande si esto es pequeño esto va a ser pequeño y entonces si esto es pequeño nos obliga a que LB sea también pequeño ¿no es cierto? a estar poniendo varios puntitos de soporte si ese LB es grande entonces ponemos ya LB más grande y son menos puntos de soporte lateral si está claro jóvenes alguien tiene alguna pregunta por favor pongan puntos par si se usa un enfoque de análisis plástico para establecer las fuerzas de los miembros con perfil y de simetría simple o doble coma con el patín de compresión mayor que el de tensión ahora paréntesis incluidos los miembros híbridos cierre paréntesis y cargados y cargados en el plano del alma es decir en la dirección del plano este es el alma y la carga viene aquí en este plano mismo no vertical coma LB LB ahora paréntesis que se define que se define como la longitud sin soporte lateral del patín de compresión que se define como la longitud sin soporte lateral del patín de compresión en localidades con articulaciones plásticas coma asociadas con mecanismos de falla asociadas con mecanismos de falla cierre paréntesis no debe exceder el valor de LPD dado a continuación para que MN sea FY por Z lo mismo que vimos acá no es cierto no debe ser igual no debe ser mayor por lo tanto tenemos aquí la ecuación para calcular LPD que está así mismo en función de RY y en función de unos momentos M'1 y M'2 de acuerdo esto me faltó aquí M'1 y M'2 de acuerdo y fíjense lo que dice ahí que la relación esa M'1 sobre M'2 es positiva cuando se flexionan en curvatura doble y es negativa cuando se flexionan en curvatura simple y entonces esta ecuación que la tenemos así conformada que sería deseable para nosotros o sea que sería mejor para nuestros cálculos que esta relación de M'1 sobre M'2 sea positiva o negativa ¿qué dicen ustedes? ¿qué sería mejor? ¿que sea positiva o sea negativa esa relación entre M'1 y M'2? que no estoy diciendo que deba ser así porque los momentos se flexionan como se tienen que flexionar de acuerdo a las cargas y de acuerdo a las a la geometría pero bueno estoy preguntando ¿qué sería mejor para nosotros? que sea positiva que sea positiva sin más ¿quién más por favor? negativa dinero ¿por qué que sea negativa? ¿por qué? porque una curvatura simple y no doble no sé no no es la respuesta ¿quién más quiere opinar? o sea yo digo que sería positiva porque con el menos de la fórmula se sigue siendo negativo ahí y se restaría para que LPD sea menor o sea ¿tú crees que los LPD o LP en el otro nos resulta que sean más pequeños o más grandes? de lo contrario debe ser tiene que ser negativa para que en esa relación salga negativa y el LPD salga sea mayor sea mayor no es lo que decimos hace un rato ¿no? si los LP son chiquitos entonces nos obliga a poner LV también pequeñitos ¿no? si estamos claros y ese no es el objetivo el objetivo sería que una viga con sus dos apoyos no más se se encuentra en zona 1 pero a veces es difícil entonces hay que ponerle un apoyo más pero eso depende de LP o de LPD en este caso pero si nosotros nos dan esos LP pequeñitos entonces nos obliga a poner más soportes laterales entonces lo lógico o lo desea no lo lógico perdón lo deseable sería que este LPD o este LP sean grandes lo más grandes posibles lo más grandes posibles a veces no se consiguen porque eso depende de la sección de la viga fundamentalmente de RY pues no se consigue a veces eso pero lo deseable sería que ese LP sea más grande y para esta ecuación pues lo deseable sería que esta relación sea negativa esto negativo se hace positivo si hace positivo esto da más grande pero si esta relación es positiva esto sigue siendo negativo y se hace más chiquito si se dan cuenta es cuestión no más de de acuosidad ¿no? ¿si estamos claros? bien pero bueno finalmente eso no es que nosotros decimos que sea negativa eso depende vuelvo a repetir del gradiente de momentos eso depende del gradiente de momentos bien vamos a a ver un un diseño de viga antes de pasar ahí ¿alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos visto por favor? ¿alguna duda que tengan alguna pregunta adicional? o sea usted nos está indicando que lo ideal ¿verdad? sería que estemos en la zona 1 porque no sería recomendable o no sería dable tener demasiado apoyo claro eso es lo que nos está indicando ¿verdad? sí correcto correcto porque tener más apoyo significa poner más elementos y recuerden que en acero cualquier elemento que usted ponga puesta ya y el disculpe el LPD siempre va a estar entre o sea siempre va a ser menor a LPD ¿verdad? LPD o sea no necesariamente no son valores distintos porque recuerde que este LPD es para análisis plástico sino que está puesto aquí se pudo haber puesto aquí aladito no pegadito pero en definitiva esta zona 1 está en función de LPD o de LP ¿sí? ¿estamos claros? sino que el 1 es para análisis elástico y el otro para análisis plástico ¿de acuerdo? ¿alguien más tiene alguna pregunta alguna duda? bien cuando se tiene normalmente estas vigas normalmente una viga ahí ¿no? cualquiera si nosotros aquí le ponemos una losa como generalmente es ¿no? ¿sí? aquí se recuerdan que aquí va un steel panel ¿no? así este steel panel no sé como sea ¿no? así así ahí va ahí sube ya estoy medio chueco estoy un poco mareado no sé qué me pasa bien y aquí viene el el concreto ¿no? todo esto es concreto no sé si ustedes han visto en vivo indirecto una losa con una viga metal aquí se le coloca unos conectores aquí se le coloca unos conectores ¿sí? para que se conecte pues la losa con la viga y trabaja en conjunto por varias razones ¿no? por varias razones que ustedes ya lo deben de conocer ¿no? entonces al conectar yo esta esta losa de hormigón con este patín superior con un conector que se llaman conectores de corte entonces ¿qué estoy haciéndole yo al patín? vamos a suponer que el patín está con presión en el superior como suele pasar en las vigas simplemente apoyadas recuerden ustedes que si tenemos una viga simplemente apoyada como esta ¿ya? aquí le voy a poner el apoyo esto es apoyo simple y este es apoyo simple ¿de acuerdo? entonces esta viga la flexión de esta viga pues ya todas la conocemos que es así ¿no? así es la flexión ¿no? entonces ¿cuál patín está a compresión y cuál patín está a tensión? en una viga así simplemente apoyada ¿cuál está compresión y cuál está tensión? ¿qué patín? ¿qué pasó? ¿qué patín? suponiendo porque esta viga es una viga vuelvo a repetir una viga ahí ¿no? esta viga de aquí es una viga así así ¿no? entonces ¿qué patín está a compresión ahí? el superior el superior el superior ¿no es cierto? el superior entonces aquí nosotros decimos que este está a compresión y el inferior está a tensión ¿no es cierto? entonces si el superior está a compresión y tiene una loza encima y está conectada ¿sí? conectada a todo lo largo entonces nosotros podemos decir que el patín superior que está con presión está soportado lateralmente ¿por quién? por la por la loza ¿no verdad? ¿si estamos de acuerdo? pero el problema el problema se tiene el problema se tiene cuando no está simplemente apoyada la viga la viga es continua entonces tendremos una viga de esta naturaleza aquí tenemos columna aquí tenemos columna y aquí tenemos columna entonces el diagrama de momento ya cambia ¿no? el diagrama de momento ya es este de aquí aquí hay momento negativo aquí hay positivo esto se ve así lo va así ese sería el diagrama de momento ¿no es cierto? por consiguiente ¿dónde están las compresiones aquí? la compresión estaría de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí ¿a dónde están esas compresiones? pregunto y serían compresiones y estas compresiones ¿cierto? ¿y dónde estarían las tensiones? estamos arriba ¿no? arriba serían compresiones allí y en cambio de este trámite a este perdón de ese punto a este punto ¿qué son esas? arriba mismo son tensiones tracciones ¿no es cierto? aquí de este lado y de este lado tracciones ¿sí? en cambio en la parte inferior en la parte inferior de aquí hasta este puntito o de aquí hasta este puntito o de este punto a este punto ¿esas qué son? tracciones o compresiones en la parte inferior esta de aquí ¿esas qué son? tracciones o compresiones tracciones no tracciones ¿seguro? serían compresiones que serían compresiones ¿cierto? ¿ya? estas son compresiones aquí compresión acá y aquí compresión todo esto es en la parte inferior y las tracciones pues serían perdón las tracciones serían entre estos dos puntos aquí y aquí ¿qué se produce allí? ahí se produce tracción ¿no? esto es tracción y aquí también tracción ¿de acuerdo? entonces fíjense como la losa está arriba del patín la losa no está acá abajo del patín inferior ¿sí? la losa está en el patín superior entonces no tendremos problemas más que en esta zona pero como está la losa ya no hay problema es decir en todo caso el patín superior no tiene ningún problema porque en las zonas de compresión está soportado lateralmente por la losa pero el patín inferior es el problema cuando hay estas continuidades el patín inferior tenemos desde la columna hasta el punto de inflexión compresión ahí no hay losa no hay nada entonces allí donde se lo suele soportar lateralmente aquí con algún elemento ahí se lo coge del patín de aquí hacia otra viga normalmente ¿no? o de alguna manera hay que darle soporte lateral sería aquí en este punto aquí en este punto aquí en este punto si se dan cuenta joven bien eso lo pueden ir viendo cuando estén haciendo el curso ok bien cierro esto ahora sí nadie más tiene ninguna consulta preguntas vamos a hacer un ejemplo diseño de viga zona 1 ejemplo diseño de viga zona 1 vamos a verlo con un ejemplo el ejemplo dice si la sección es compacta si la sección es compacta y el patín de compresión está soportado lateralmente en forma continua en forma continua lo que implica que lb ¿cuánto vale? ya dijimos hace un rato cero ¿no? cierre paréntesis coma mostrar en la figura punto aparte será suficientemente fuerte la w 21 por 44 será suficientemente fuerte la w 21 por 44 para soportar las cargas dadas vamos a ponerlo esto con perdón así así serían esta no sé cuál es será suficientemente fuerte la w 21 por 44 para soportar las cargas dadas perfecto coma si f y es igual 50 kilolibros por pulgadas cuadradas revise por ambos métodos la viga yo siempre lo reviso por LRFD y ustedes también lo hacen por ASD bien la viga es una viga simplemente apoyada que tiene una carga uniformemente repartida con una carga muerta de un kilolibras por pie y una carga viva de tres kilolibras por pie en eso en ese un kilolibras por pie de carga muerta no está el peso propio pero nosotros ya sabemos cuánto es el peso propio cuánto es el peso propio voy a anotarlo por aquí peso propio de la viga cuánto es alguien que me diga cuánto es el peso propio de la viga 0.044 0.044 qué unidades kilolibras por pie kilolibras por pie o lo que es lo mismo 44 libras por pie que es lo que dice allí sería kilolibras por pie ok son 44 libras por pie o 0.044 kilolibras por pie por lo tanto D la carga D total será igual a 1.044 kilolibras por pie y L L es igual a 3 kilolibras y L ¿de acuerdo? muy bien ¿cuánto vale U? vamos a calcular entonces el primer paso cálculo de 1 ¿cuánto vale U? U tenemos que es 1.4 por D ¿no? que es 1.044 ¿cuánto da eso por favor? 1.044 1.466 kilolibras por pie este es U1 U1 y U2 U2 vale 1.4 por perdón 1.2 ¿no? 1.2 por 1.044 más 1.6 por 3 ¿cuánto da esto? ¿cuánto da esto? 6.05 6.05 6.05 6.05 perfecto kilolibras por pie muy bien por lo tanto U ¿cuánto vale U? por lo tanto el valor de U ¿cuánto vale? 6.05 esa es la carga perdón 6.05 6.05 ok entonces calculamos el momento que produce esa carga ¿cuánto es el momento? 2 cálculo del momento el momento esto sería si momento de quien de la demanda ¿no? esta es la demanda ¿la que es igual momento? por favor que sería M U ¿no? M U será igual a ¿qué cosa? ¿no? ¿no? Gracias. 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 WL cuadrado sobre 8. Entonces sería doble, claro, WL cuadrado sobre 8, ¿no? Esto sería igual a 605 por 21 pies, ¿no? 21 al cuadrado dividido por 8. ¿Cuánto da esto, por favor? MU será igual a... 333.5. Esto sería kilolibra-pie, ¿no es cierto? Pero... Kilolibra-pie. Esta es la demanda, ¿no es cierto? Si estamos claros que esta es la demanda, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a calcular la capacidad. Entonces vamos a poner por aquí el cálculo de la capacidad 3. ¿Cómo calculamos la capacidad? Entonces, como... Perdón. Como LB es igual a 0, o lo que es lo mismo menor que LP, que no necesitamos calcularlo, ¿no? Si estamos de acuerdo, ¿no? Porque LB es 0, ya sabes que es menor que LP. Estamos en zona 1. En zona 1 nos dice que el momento fin MN es igual a 0,9 por... Fy, ¿no? ¿Cuánto vale Fy? 50. Y por Z. Z está ahí, 95.4, que lo obtenemos de la tabla... ¿Cuánto da esto, por favor? De la tabla 1, ¿no? Para ese perfil. ¿Cuánto da ese valor? 4.293. Esto sería kilolibras, guión, pulgadas, ¿no? Porque esto está en pulgadas. Lo divide para 12 y lo llevamos a pie. ¿Cuánto da dividido para 12? 157.75 Y MN será igual, ¿a cuánto? 357.75 Kilolibras, ahora sí, pie, ¿no? Pero tenemos compatibilizados, ¿no? Entonces, esto es pi. Y esto sería la capacidad, ¿no? Entonces, vemos claramente que la capacidad, ¿sí? Vemos claramente que la capacidad... Y el otro es la demanda. Entonces, tenemos una capacidad de... 357.75 Y es mayor Que una demanda que fue, ¿cuánto? 333.5 Y ahí podemos hacer la relación demanda-capacidad Demanda-capacidad Esto tiene que ser menor que 1 siempre, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos, ¿cuánto? 333.50 Dividido para 357.75 ¿Cuánto da eso? 0.93 Entonces, según la filosofía de diseño, esta está correcta. ¿Sí está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, fíjense. Se le está poniendo una carga Que produce un momento de 333 kilolibros-pie Y la viga produce una capacidad O una resistencia de 357. Por lo tanto, la viga sí está cumpliendo Por el requisito de resistencia, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ahí nos quedamos. ¿Alguna pregunta? Nadie tiene una duda ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Geniero, con respecto a la asistencia de Nante Que se había quedado No, ya la puse a todas Ya listo, gracias Muy bien ¿Tienen alguna pregunta? Ahí nos quedamos Nos vemos Ya les pasé las notas, ¿no? Sí, ingeniero Sí, ingeniero Ok Listo Nos vemos la próxima semana Entonces, jóvenes Estén pendientes a las tareas Respectivas, ¿no? Estén pendientes entonces a la plataforma Listo Nos vemos entonces, jóvenes Que tengan un buen fin de semana Cuídense Gracias, ingeniero Gracias, ingeniero Gracias, ingeniero